Buenas tardes, son las 4 de la tarde del 21 de julio de 2021 y esto es Gestión Digital. Vamos a hablar hoy acerca de riesgos cuando hacemos proyectos, cuando estamos redactando proyectos BIM o participando en la producción de proyectos BIM. Como es habitual arranco yo, pero aquí tenemos a Cecilia. ¿Qué tal Cecilia? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Javi. ¿Qué tal Javi? Buenas tardes a todos. Y vigilando, bueno, buenas tardes Javi, también vigilando que todo salga bien y tenso, 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 aquí tenemos a Gonzalo Millán. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y, ¿qué más? Y estáis vosotros, claro, estáis todos vosotros y nos gustaría mucho que participárais en esta sesión especialmente en la que, de lo que queremos hablar es de riesgos que hemos detectado en el devenir de los proyectos, cuando participamos en la preparación de proyectos. Como hilo conductor vamos a tener los distintos agentes o los distintos roles que participan en el proyecto. Vamos a empezar de lo general para ir concretando poco a poco. Al principio hablaremos de cómo inciden o de cómo de responsables o se le puede asignar a un gestor corporativo, a un director técnico, por ejemplo, qué riesgos se le pueden asignar a él. Y terminaremos en la producción, desde la producción del diseño o producción de planos, por ejemplo, delineación, extracción de presupuestos, cada uno de los distintos roles que solemos intervenir, pues qué riesgos podemos cometer, cómo darnos cuenta de que estamos a punto de caer en uno de estos riesgos y qué reglas generales podemos tomar para evitarlos. Intentaremos transmitiros algo de valor, el valor que tenemos de nuestra experiencia, en forma de reglas o de criterios que nosotros seguimos, tanto para ver el señal de alarma como para evitar ese tipo de riesgos. No me quiero alargar mucho, quiero insistiros otra vez, antes de empezar, en que participéis. Aquí tenéis el chat, algunos de vosotros y algunas de vosotros ya lo estáis usando. Ahora voy a, cuando calle, como no puedo hacer dos cosas a la vez, os voy a saludar a todos por el chat, pero preguntad, intervenid. Si es el caso, Gonzalo, pues les pasamos el micro, si tenéis el micro a mano y os apetece y queréis transmitirlo, pues os abrimos el micrófono y nos lo comentáis. Intentaremos daros respuesta. Así que vamos ya a arrancar. Una cosa, Uriol, si alguno de vosotros tenéis problemas con el audio, que a veces pasa con Adobe Connect, es porque estáis conectados a través de la web. Si tenéis problemas con audio, conectaros a través de la aplicación que os pide descargar. Ahí se resolverá el problema. Que a veces pasa. Muy bien. Nada, nada, me ha venido genial porque así he podido escribir. Bien, vamos, iba a poner más cosas, más libros, más libros de precipitarme. Bien, os decía que vamos a empezar de lo general a lo concreto. Así que vamos a empezar desde la parte del gestor corporativo, el gestor que no esté implicado directamente en el proyecto. Puede ser un director técnico de un estudio de arquitectura, de una ingeniería, o un jefe de departamento. Entonces, el riesgo, ya entro a saco, ¿no? El riesgo que nosotros hemos detectado es que desde esa dirección técnica no se perciba el valor de que el proyecto sea realizado bajo la metodología BIM. Que el director técnico entienda que BIM es algo que le está generando coste, pero no le está reportando ningún beneficio o no percibe el retorno. Ese es un riesgo que tenemos a la hora de afrontar los proyectos. No sé si alguno de vosotros que estáis en el chat... Bueno, parece que sí. Parece que alguien nos dice que lo hemos clavado, ¿no? Que eso pasa. Bueno. Yo, por mi parte, comentar que respecto a este riesgo, la manera de afrontarlo o de atacarlo es siempre teniendo clara la intención o los objetivos del trabajo en esta metodología. Entonces, el que lo tiene que tener claro es el de arriba para que apueste por ello, para que invierta en formación, invierta en recursos, en licencias o en lo que se necesite, para que todo esto pueda llegar a algún sitio. Porque si la persona un poco encargada de los equipos no es la que motiva y no es la que provee de toda esta formación necesaria para que salga adelante un proyecto y no se quede simplemente en un entregable o en un modelado para cumplir expediente, pues al final no se consigue un poco el propósito. Eso es. Empezamos por este rol, ¿por qué? Pues porque cualquier actuación o cualquier decisión de este rol influye a todos los demás. ¿De acuerdo? Y además, a todos los demás, no de ese proyecto, sino de todos los proyectos en general en los que él esté dirigiendo el departamento. Entonces, es importante. ¿Cuál es la regla de oro? Por ejemplo, si vamos a trabajar bajo la metodología BIM, el director técnico o la directora técnica tiene que tener muy claro qué beneficio espera sacar, por qué lo estamos haciendo en BIM. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser por muchos motivos. Puede ser que sea porque el mercado me lo pide y no me quiero quedar atrás, porque quiero retener el talento que tengo en la oficina, que yo huelo que si no trabajo con esta metodología se me va a ir, lo que sea, el motivo que sea, pero hay que tenerlo claro porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones para implantar los recursos o implantar las formaciones que comenta Cecilia para los siguientes roles o para los siguientes intervinientes en el proyecto y no dudar a la hora de implantar cualquier acción. He dicho implantar, no estamos hablando de una implantación, estamos hablando de desarrollar proyectos, pero cuando hablamos ya de perfiles muy corporativos estamos a caballo entre el desarrollo de un proyecto y la implantación. Para terminar esta parte del gestor corporativo, me gustaría apuntar que si desde la dirección técnica no tenemos claro qué es BIM o por qué lo queremos implantar, va a ser muy difícil aportar los recursos adecuados al resto del equipo, aportar los estándares, aportar la información previa para que el equipo no tenga que ser pionero en esta compañía de algo que en otros estudios o en otras ingenierías ya está resuelto. Apuntar también, como has dicho, que a veces esta figura del gestor corporativo debe definir y transmitir cuál es el valor del BIM y que él debe encontrarlo, él debe saberlo, pero muchas veces puede ser que recoja este valor o incorpore más conocimiento preguntando a su equipo. Igual que en los estándares, muchas veces a lo mejor un gestor corporativo puede llegar a, pues quiero ver cuál es mi mejor formato, mi mejor forma de codificar esto. Y sin embargo, podrías preguntarle directamente al de presupuesto es que seguro que ya se maneja con un tipo de codificación a mejorar y no reinventar la rueda. Eso es. Muchas de estas preguntas son para hacer de abajo arriba. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto lo peor que puede pasar es hacer las cosas dos veces, que tengamos que hacer las cosas dos veces. Lo peor es tenerlas que hacer cinco, pero empieza por hacerlas dos veces. ¿Por qué digo esto? Pues también en respuesta a un comentario que nos hace Álvaro, si no os importa voy a ir diciendo vuestros nombres porque me siento un poco más cercano. Si preferís que nos lo diga, pues vosotros mismos nos avisáis. ¿Vale? Pero Álvaro nos comenta cómo hacer para, cómo calculas ese retorno de la inversión. Es decir, si estamos hablando de que se tiene que percibir el valor del BIM, ¿cómo lo percibimos? Ya os digo que es más punto de la implantación, iremos más adelante en el proyecto, pero para poder dar respuesta a Álvaro, esto es opinión mía, yo lo que pienso es que el valor de BIM no está en el valor de la estimación inicial, el presupuesto inicial o el coste inicial con el que vamos a hacer un proyecto, sino que está en la desviación del coste con el que pensamos hacer un proyecto. Es decir, si yo pienso hacer un proyecto en tres meses y con BIM lo acabo haciendo cuatro, el valor no está en menos uno. Lo que tengo que pensar es, si no lo hubiera hecho en BIM, ¿lo hubiera terminado en tres meses? ¿O al entregar el proyecto al cliente, el cliente me hubiera dado una serie de revisiones? ¿Algo no hubiera estado bien? ¿No hubiera podido cuadrar el presupuesto con el pliego, con los planos? Porque no me hubiera dado tiempo tampoco, por lo tanto después hubiera tardado cinco. En mi opinión, el ROI de las implantaciones digitales o de BIM va contra, en un proyecto, en un proyecto determinado, el ROI en el proyecto va contra la desviación en la que podríamos haber caído en ese proyecto. Para tal cosa es fundamental tener claro el control de desviación en el proyecto. Si hasta ahora no sabemos qué desviación tenemos en los proyectos, es muy difícil que le encontremos valor a aplicar BIM. O sea, Álvaro, ¿cómo lo ves? Si quieres comentar alguna cosa. Claro. Está escribiendo, nos quedamos así callados. Álvaro, si te animas y quieres comentar, adelante. Claro, Álvaro nos comenta que no... Sí, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, hola, chicos. Sí, a ver, lo digo que tardo menos. A ver, el problema es que no sabemos realmente la desviación que tenemos cuando atacamos los proyectos. Nosotros tenemos, bueno, tú ya lo conoces, dos variables importantes. Una es trabajar con la administración pública, que te requiere hacer unas bajas, que muchas veces no entres en tus manejos de costes, y después tienes la incertidumbre de que realmente no sabes cómo va a pasar. Si me van a hacer cuatro revisiones, me van a hacer una, no les gusta el proyecto BIM porque realmente no saben lo que implica. Entonces, tenemos ahí un nivel de incertidumbre bastante grande, que es muy difícil de medir. Nosotros tenemos claro lo que estamos implantando y hacia dónde vamos lo tenemos claro y la inversión la tenemos clara. El problema muchas veces es que si yo quiero cuantificar, pues en, yo qué sé, si hago ocho proyectos al año, cuál es esa desviación o ese impacto, a lo mejor, hablándolo en positivo, cuál es el impacto positivo de hacerlo en BIM, pues no puedo saber más. Claro, aquí, bueno, perdona Cecilia, adelante. No. Sí, bueno, comentar que realmente no puedes sacar una cifra de algo que has evitado porque no ha pasado. Entonces, si tú has conseguido evitar un problema, no sabes lo que te cuesta el problema porque no ha sucedido. Entonces, un poco la labor también de conseguir esta cifra que tanto se busca, no, cuál va a ser el retorno de mi inversión en esto, cuál es el coste y cuáles van a ser los beneficios que me voy a llevar. Pues está un poco en la pedagogía de que tengo este ejemplo, tengo estos proyectos, he encontrado o he solventado estos problemas antes de llegar a obra, por lo tanto, he ahorrado tanto. Y pongamos un precio a esto, pongamos un precio a esto que se ha ahorrado porque si hubiese pasado, se hubiese pagado. En coste, en plazo, en lo que sea conveniente. Entonces, un poco la clave está ahí es en tener ejemplos reales porque ejemplos un poco sobre el aire, pues podemos hacer todos, pero cuando tienes los ejemplos reales de en este proyecto me pasó esto, se detectó y lo solventamos antes de llegar a obra, pues ahí ya le puedes poner un precio. Pues decir, mira, pues esto es el coste de la licencia y lo equiparas. Esto es el coste de la formación de tu equipo y lo hemos ahorrado gracias a haber empleado esta metodología, haber empleado... Es un poco la única manera poner ejemplos de cosas que no has detectado o que sí que has detectado y te han permitido gestionar digitalmente o mejor la obra o el proyecto o no te lo han permitido porque no lo has detectado, ha sido un error tuyo, no lo has detectado, entonces esto ha incurrido en este coste o en esta desviación final. Es un poco tener los ejemplos claros tanto para bien como para mal y que eso nos pueda dar un poco la cifra que todos buscamos, que es la que siempre te preguntan, ¿Cuál es el retorno? La pregunta es... Bueno, yo como lo haría y perdona Álvaro que ahora ya vaya zanjando el tema este para poder ver también otros roles, pero yo el análisis que propondría es bien, hagamos una cosa, analicemos cómo funcionan los proyectos ahora y qué desviación tenemos en los proyectos y si no analizamos la desviación, hagámoslo, porque no vamos a pedir solo el ROI una vez implantamos BIM, tenemos que saber también cómo nos está yendo cada proyecto, hay que tomar control de cómo nos va cada proyecto. Cuando ya tenemos ese control, marquémonos objetivos, digamos, claro, no el que está produciendo el diseño, sino, os hablo del nivel de dirección técnica, por ejemplo, es decir, bueno, pues tengo estas, en los proyectos siempre tengo estos sobrecostes debido a los retrasos en la entrega o debido a las correcciones de las entregas. Muy bien, ¿cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es que ese desvío de entrega, de postentrega, reducirlo a la mitad. Vale, muy bien, ¿y cuánto importe te va a suponer eso? Vale, y ahora ya veamos el coste. Entonces, si el coste de la metodología BIM nos permite tener un balance positivo con respecto del coste que nos ahorramos si se cumple ese objetivo, pues ya tenemos un plan. Entonces ya tenemos un plan. Pero si no, es muy complicado porque estamos midiendo, estamos comparando contra una situación que no estaba medida y solo medimos la situación de trabajar en BIM. Bueno, insisto, como no se trata tanto de una implantación, pues si no tenéis nada, pues pasamos con el siguiente, y si no, si tenemos tiempo al final o nos apetece, pues volvemos a este tema. Estamos hablando del gestor corporativo. Vamos a pasar ahora al siguiente estadio, el gestor del proyecto. No me atrevo a llamarle Project Manager. Supongo que en cada estudio de arquitectura o en cada ingeniería tendrá algún nombre responsable de proyecto, director de proyecto, jefe de proyecto. Sé que no es lo mismo, pero también sé que cada estudio tiene su idiosincrasia o tiene sus características de cómo nombrar y qué funciones tiene. Pero hablo sobre todo de la persona que tiene que gestionar el equipo de proyecto, aunque participe en el diseño, pero participa con la gestión externa, colaboradores externos, y participa con el equipo interno, los que diseñan, los que producen los planos, etc. Apunto que el riesgo del equipo se le adjudica a este gestor de proyectos. exacto, o sea, veíamos que en cuanto al colaborador, perdón, en cuanto al gestor técnico, el director técnico, pues aplicaba a todos los proyectos que se pudieran dar bajo su área y aquí los riesgos de proyecto van directamente asignados al gestor de proyecto y por cómo actúe él, también condiciona que el resto de miembros del equipo puedan cometer más riesgos o no. Por ejemplo, me gustaría tocar el tema en este punto del gestor de proyecto de cómo gestiona el jefe de proyecto, cómo trata con los colaboradores externos, por ejemplo. No sé si los que nos estéis escuchando, pues os habéis sentido alguna vez que entre los estándares o la preparación de vuestro estudio y vuestros colaboradores había un desequilibrio. Adelante, Javi. Nada, es un caso que a veces suele ocurrir, como por ejemplo una promotora o una constructora que asume a colaboradores o empresas subcontratistas que sí que se dice que son solventes en cuanto al BIM y cuando luego en el contrato pone que tienes que entregar un modelo pues ya, claro, empiezan los problemas. Ellos sí sabrían coger el modelo, extraer planos, trabajar sobre planos, entonces volveríamos a esa parte en la que el BIM va por detrás de toda esa documentación y eso no es. Eso también puede pasar ya con la colaboración interna, ¿no? Gente que dice, bueno, en un equipo de trabajo, no, a mí exportamelo, yo me hago una polilínea y con eso me hago yo mis historias, ¿no? Y se queda como aparte de todo el trabajo colaborativo. Y en este riesgo que es uno de los que más, yo creo, los que más vemos en el día a día, no es que los colaboradores externos no sean solventes o no tengan la capacidad de resolver los problemas que nosotros a lo mejor sí que lo haríamos, sino que lo hacen de diferente manera. Entonces, tú cuando trabajas con un colaborador externo que codifica de una manera y tú codificas de otra, pues luego va a ser un problema aglutinar esas mediciones. Por ejemplo, el gestor de presupuestos, la persona que hace los presupuestos, si le estás dando las estructuras de una manera y las instalaciones de otra y luego tiene que aglutinar todo para sacar un presupuesto general, pues ahí tiene un problema y no es que uno lo haga mejor que el otro, sino que lo están haciendo de manera diferente. Entonces, un riesgo es no compartir estándares o no compartir requisitos previos antes de arrancar con el proyecto porque eso va a derivar en que al final pues tengamos documentos, documentación, nomenclatura, codificación diferente que nos va a hacer que luego pues tengamos que recodificar, retrabajar y volver a repetir trabajo que ya si hubiésemos gestionado bien desde el principio y hubiésemos detectado este riesgo en la primera fase, pues ahora ahorraríamos un poco esa vuelta a repetir. También como norma o como regla que os puede ser útil, yo os transmitiría o transmitiría que hay que revisar desde el inicio del trabajo de los colaboradores porque cualquier corrección o acostumbrarles a trabajar de una manera determinada o chequear que lo están haciendo bien es mucho más valiosa al principio que al final. Sabemos que implica tiempo por parte del estudio principal, por supuesto que implica tiempo, pero también implica un ahorro de tiempo a posteriori. Es una fuente duplicidad de trabajo como nos mencionaba Cecilia el hecho de no asegurarnos de que los sistemas de codificación o los estándares están siendo aplicados por los colaboradores. Por lo tanto somos responsables de revisar inicialmente el trabajo de estos colaboradores. Podemos pensar que bastante trabajo tenemos ya, que deberían saberlo, etc. Pero al final los que nos vamos a comer el marrón vamos a ser nosotros. Así que más vale que pongamos ese esfuerzo. Eso por un lado. Por otro lado me gustaría mencionar también que a pesar de que cada vez más los equipos en España van estando más preparados y si nos ve alguien de América pues bueno supongo que ahí también poquito a poco van estando más preparados. Hay que tener en cuenta también que el hecho de que un colaborador nos haga una entrega en CAD para nosotros hacer la traducción al BIM o generar los modelos a partir de los CAD que nos entregan los colaboradores es una situación que nos lleva a errores seguros. Nos vamos a equivocar seguro. El proyecto va a tener errores seguro porque al final sucederá que el colaborador está haciendo algunas correcciones y está haciendo algunas correcciones y resulta que no están siendo aplicadas a los planos o que nos manda a los planos pero no hemos actualizado los modelos cuestiones de ese tipo. Me están diciendo que no se me oye bien. ¿Me notáis entrecortado todos vosotros? Está siendo incómodo seguirme. Se te oye bien pero hay veces que pierdes un pelín la conexión. Voy a ver qué es como hacer. Mientras Uriol se reconecta podemos ir avanzando con otro riesgo que nos solemos encontrar también en muchas ocasiones en los proyectos que es el plazo de adaptación a las nuevas herramientas o a las nuevas plataformas. Esto también viene derivado un poco del gestor corporativo que hablábamos antes que a lo mejor el plazo que estamos estimando para sacar un proyecto en una tecnología nueva para el estudio o nueva para la empresa a lo mejor lo estamos equiparando al plazo anterior al plazo de algo con lo que llevamos trabajando 20 años entonces también hay que tener cuidado un poco con los plazos con los hitos y tener claro si vamos a poder llegar con el equipo necesario a las entregas que nos marcamos porque no es lo mismo trabajar con algo que tenemos toda la biblioteca de detalles desarrollada toda la biblioteca de bloques desarrollada estamos todos super acostumbrados a trabajar en este entorno nadie tiene preguntas nadie tiene problemas cuando estamos arrancando en una digitalización y estamos trabajando con otras plataformas otras herramientas siempre van a salir preguntas que a lo mejor no sabemos responder que necesitamos tiempo para resolver entonces ese plazo de adaptación también es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos herramientas muy buenas tenemos herramientas de chequeo estupendas pero tenemos que aprender a usarlas entonces si el director del proyecto o la persona que revisa la accesibilidad del proyecto que estamos diseñando tiene que aprender a utilizar un software en concreto Navisworks Solibri y el que corresponda pues esa persona tiene que aprenderlo entonces un riesgo es no detectar que necesitamos tiempo para poner en marcha ciertos procesos nuevos en nuestra empresa no puede ser todo vale pues tardamos lo mismo que tardábamos antes entonces si eso lo estamos detectando pues desde luego la solución es fácil dejar tiempo dejar tiempo de adaptación en proyectos en el proyecto en el que estamos o en proyectos piloto en el caso de que estemos arrancando para poder estimar dentro de nuestra empresa cuánto se tarda en hacer cada una de las de las partes apuntaría que también es importante que sea homogéneo porque a lo mejor dentro del equipo hay gente que va muy rápido que está menos ocupada y sin embargo hay otros que se están quedando atrás y realmente la habilitación que hay que hacer para el equipo tiene que ser homogénea hemos comentado alguna vez que el resultado del trabajo no es la media entre el que más sabe y el que menos sabe sino se aproximará más al que menos sabe si no está homogenizado ese 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 know-how también creo que ha comentado Cecilia que pues eso tomar proyectos reales e incluso llegar a tener pues entregas reales o sea poder hacer una entrega del proyecto real o una entrega parcial si son 200 salas pues no todas en Revit pero sí que las primeras podríamos hacerlas con esta metodología y así ellos vienen también la comparativa y entre ellos vienen los plazos vienen la estimación correcta de plazos esto ya no es BIM es ni digital la estimación correcta de plazos de donde viene de la experiencia entonces o bien se dispone de la experiencia o bien se consulta a expertos entonces si estás entre medias y ni consultas a expertos ni aplicas ningún tipo de corrección ni nada probablemente estés del lado imprudente o del lado poco conservador a la hora de establecer los plazos si no puedes hacer nada más pues como os indica Javi hacer un previo hacer un piloto hacer un prototipo para que vosotros podáis ver o podáis estimar cuánto os va a tomar cuando uno no sabe qué tiempo me va a tomar hacer algo os recomendamos pues hacer un previo hacer un prototipo un pequeño prototipo y ver qué nos puede llegar a tomar estamos hablando del gestor de proyecto el gestor de proyecto que está gestionando los colaboradores externos y los colaboradores internos en cuanto al equipo en cuanto a la gestión de equipo que es el punto que estamos tocando más ahora hay que lanzar también el siguiente riesgo no sé si lo habéis visto alguna vez y es que el proyecto va por un lado y BIM va por otro o el empleo de metodologías digitales va por otro el jefe de proyecto tiene reuniones de proyecto y existen reuniones BIM por otro lado ¿lo habéis visto alguna vez? ¿lo habéis percibido? totalmente nos dicen parece que algo de ojo tenemos aquí ¿no? con este tipo de cosas claro entonces ¿qué consecuencias ha tenido? cuando lo habéis visto ¿qué consecuencias ha tenido eso? mundos paralelos nos dicen claro porque al final luego las ventajas que le está sacando una parte no las aprovecha el proyecto al final todos estamos aquí para hacer un proyecto y que el proyecto salga adelante salga en tiempo y que luego la obra vaya bien ¿no? es el propósito de la construcción hacer un proyecto bueno que la obra vaya bien y terminar en plazo y en coste si estamos sacando unos beneficios por un lado pero son paralelos y no se aprovechan en el otro pues ahí es donde tenemos el problema porque no debería haber un lado y el otro debería ser el proyecto entonces si todos estamos trabajando en el proyecto todos tenemos que ir en la misma línea entonces no no tiene ningún sentido por supuesto tiene que haber reuniones específicas de cada cosa no tampoco estamos hablando de que ahora de repente todos tenemos que ir a todas las reuniones y sacar el trabajo adelante entre todos habrá reuniones más técnicas menos técnicas de un tipo o de otro pero no deberían ser reuniones BIM y reuniones de proyecto donde unos no hablan con los otros ¿no? porque al final ahí es donde ponemos la brecha y no avanzamos como reglas no puede haber reuniones BIM no puede ser que haya el proyecto y después esté el BIM Cecilia por ejemplo participó en una dirección de obra de una obra bastante importante en Madrid muy importante y Cecilia tú ibas a reuniones de obra no ibas a reuniones BIM ¿no? Bueno voy a especificar que íbamos a reuniones de obra y BIM es decir que no es que no es que una no se sustituyen pero tenemos que estar presentes en todas en las reuniones BIM lo que se hablaba eran temas a lo mejor más de de pues revisión de coordinación de cosas que pueden afectarte a la obra dentro de cuatro meses por ejemplo estamos revisando esto y esto va a afectar a la obra dentro de cuatro meses y eso lo tratamos en reuniones BIM con un modelo con una revisión sin embargo en las reuniones de obra pues se tratan problemas que van a afectar ya que van a afectar pronto que se han detectado de la misma manera pero como que no tienes ese tiempo para revisar el modelo para emitir unos planos para cambiar para probar un plano nuevo y salir adelante a construirlo pero por ejemplo me refiero a que tú que estabas participando en la dirección de obra en la parte BIM o aportabas tu experiencia en relación al BIM tú no estabas a verlas venir en la obra en el sentido de que tú participabas en aquellas reuniones en las que se decidía si se cambiaba la impermeabilización o no entonces claro porque no son cosas diferentes si pretendemos que el modelo lo recoja todo estamos hablando de obra pero para proyectos igual o sea si estamos definiendo si en proyecto vamos a hacer una cimentación u otro tipo no estamos hablando de crear planos al final es decir si desde el gestor de proyecto del director técnico lo que os contaba al inicio si desde el director técnico se tiene claro el valor del BIM el director técnico abogará para hacer ver a todo el equipo que lo que no vamos a hacer es un proyecto y al final lo pasamos a BIM sino que vamos a hacer un proyecto bajo la metodología BIM ¿de acuerdo? y eso es lo que cambia completamente la actitud del jefe de proyecto con el equipo interno ya no trata el equipo interno como tenemos esta fecha de entrega hay que hacerlo una semana antes para que la gente que está haciendo el modelo pueda hacer el modelo no se trata de oye ¿y esto lo sabe quien está haciendo el modelo? es más lo ideal sería que quien está diseñando ya diseña directamente pero en una situación intermedia quien está diseñando tiene que transmitir casi de manera sincrona o sin el casi de manera sincrona como debe generarse el modelo cuál es la solución de proyecto ¿de acuerdo? y cuáles son los cambios que está habiendo con la solución de proyecto ¿vale? si salimos un poco de estos riesgos que asociamos al gestor de proyectos en términos de equipo de equipo interno equipo externo como nos comunicamos entre nosotros o con otros o con otros agentes podemos saltar a otros riesgos que también asociamos al director de proyecto al gestor de proyecto pero que van más enfocados en la selección o en el uso del software ahí tenemos otro punto bastante importante cuando elegimos un software para trabajar con él dependemos de ese software y ese software o esa plataforma que ahora estamos todos acostumbrados a trabajar con ellas en nuestros proyectos para compartir la información esas plataformas cambian y cambian muy rápido cambia más rápido una plataforma cambia más rápido por ponerle un nombre BIM 360 de nombre que lo que avanza un proyecto o una obra una obra puede durar tres años y en tres años BIM 360 ha cambiado 18 veces entonces un riesgo que tenemos y que no depende de nosotros tristemente es que esas plataformas pueden cambiar y ahí está en el gestor de proyecto decidir cómo actuar si algo de esto nos pasa si una plataforma cambia y nosotros teníamos diseñados unos flujos de trabajo para compartir para comparar para aprobar para aprobar documentos teníamos unos flujos preparados y todos los usábamos hasta que de repente la plataforma cambia y tenemos que cambiar entonces eso nos obliga a todos los equipos a buscar una manera diferente para compartir nuestra información bueno pues aquí está el gestor de proyecto que no está en su mano no va a poder resolverlo seguramente rápidamente pero tendrá que tomar las riendas y decidir pues cómo se trabaja con este cambio porque no depende de nosotros ese cambio viene impuesto entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que ahora cada vez más utilizamos plataformas y cada vez más sufrimos plataformas en algunos casos porque nos encontramos con estos cambios inesperados que tú no decides que se actualice el software lo suyo sería nosotros tenemos un ERP que lo actualizamos de versión si queremos por lo tanto podemos testear la nueva versión y entonces decidir si queremos actualizar o no pero hay otras plataformas que no nos permiten decidir si queremos actualizarnos por lo tanto hay que tener una estrategia de respuesta a estos problemas que nos pueden aparecer si sobre todo eso recalcar que que cambie el software es incluso bueno pero que te cambie de golpe sin que te haya avisado que vuelves a entrar ahí y ya te ha cambiado como dice Cecilia todo tu flujo de trabajo pues es una historia hay que tener bien controlado qué versiones han salido cuándo lo aplicamos qué pérdidas de información o cosas que teníamos en otra versión no nos van a valer y bueno sobre todo pues también yo diría que tener el comercial del software en el teléfono o sea que puedas llamarle y que te diga qué ha pasado y ver que ese problema a lo mejor es en sus servidores o simplemente es un problema interno nuestro exacto mira Álvaro nos hace una pregunta se la contestaremos ahora pero antes para cerrar este capítulo de software versiones y demás pues una recomendación es esa ¿cuántos de vosotros habéis llamado a Microsoft por un cambio en Excel? ¿cuántos de vosotros habéis dicho ostras Excel ahora no me deja agrupar qué está pasando aquí con lo bien que me venía a mí voy a escribir en una carta a Bill Gates no ¿Microsoft que es Bill Gates el de Microsoft? no ya no me acuerdo bueno ¿cuántos de vosotros? pocos supongo que pocos o ninguno pero en cambio los que estáis habituados a software de cálculo cuando Zipe falla o cuando Memphis falla o cuando Presto no sé qué pues le escribís y decís oye que esto no me está chutando como debía o que en esta versión por qué no no sé qué os viene el comercial con un técnico y os explica pienso también en Tecla por ejemplo software de este tipo pues con las plataformas y con los programas BIM es exactamente como la segunda parte tenéis que tener claro que os toca dialogar con el personal de soporte técnico de este tipo de software y estoy pensando en programas como Solibri o BIM 360 o cuestiones de este tipo que cuando cambian la versión o cuando no hacen algo o cuando os interesaría que hiciera algo lo que hay que hacer es llamar llamar y buscar una solución En ese caso sí cuando es un problema te pones en contacto con el técnico y generalmente se soluciona el problema de verdad yo lo veo en que cambie la plataforma en sí es decir no es un error no es algo que esté mal sino que antes se hacía así y ahora se hace de esta otra manera por lo tanto o te adaptas o no te queda otra porque no es un error para ellos no es un error no lo van a cambiar entonces para eso es para lo que tenemos que estar preparados si algo cambia pues tendremos la respuesta es pues tendremos que cambiar a lo mejor no nos apetece hacer un un flujo diferente pero bueno como viene impuesto que es algo que nosotros no podemos no está en nuestra mano o mejorar si pudiésemos mejorarlo lo mejoraríamos con todas nuestras ganas pero muchas veces viene impuesto entonces lo que hay que hacer es estar preparado para actuar rápidamente y no perder información que la gente no deje de confiar en la plataforma si comprendemos el mensaje de Adriano que nos dice ya pero es que estoy pagando 4000 euros o me estoy jugando el trabajo entonces se esperaba algo distinto no esperaba algo más no estamos diciendo que sea justo todo lo que estamos diciendo es que existe el riesgo de que nos cambien una versión o de que algo que hacíamos de una manera determinada con un régimen determinado el día de mañana sea distinto ese riesgo existe y como existe en lugar de mirar hacia otro lado pues lo que lo que os estamos proponiendo lo que decimos es una llamar a la empresa por supuesto pero segundo el gestor del proyecto el jefe del proyecto no puede mirar a otro lado no puede coger a un delineante por ejemplo decirle que pasa con BIN 360 porque el delineante le va a mirar a los ojos y le va a decir pues no lo sé porque no he programado yo BIN 360 entonces es responsabilidad del jefe de proyecto tiene que estar atento a cambios que puedan estar sucediendo y tomar decisiones pero no delegarlo en una persona que está haciendo un modelo por ejemplo más chicos no sé si Javi y Cecilia si habéis podido ver esta pregunta que nos hacía Álvaro para darle respuesta también antes de pasar a otros a otros perfiles en los proyectos nos comentaba dice tenemos un problema serio con los entornos comunes de datos con el CDE donde solo guardamos información BIM en el CDE y el resto de documentación memorias etcétera en servidores y esto nos lo dice el cliente el cliente nos obliga a tener parte de la información en un repositorio parte de la información en otro repositorio ¿qué recomendamos en esas situaciones? pues yo recomiendo bueno en realidad tener la información en dos sitios siempre va a ser un problema porque siempre vas a tener la duda de dónde vas a tener que consultar la información válida de lo que necesites si el cliente tiene dos plataformas y decide que en una se suben unas cosas y en otra se suben otras pues realmente si está claro o si hay unos protocolos definidos y unas directrices claras de dónde encontrar cada uno de los cada una de la documentación pues tampoco no es ideal pero tampoco me parece una catástrofe mientras esté delimitada la información que está en un sitio y la información que está en el otro lo suyo sería que todo estuviese junto por supuesto pero si está claro tampoco lo veo en realidad es venir a justificar por qué tiene que estar en esas dos si se justifica bueno pues se puede puede que nos venga determinado por el cliente y aquí yo lo que recomiendo Álvaro es primero escribir los procesos que estén bien escritos y que estén accesibles segundo divulgarlos y formar al personal del proyecto no tibiamente no con un correo diciendo en esta carpeta está el proceso que te tienes que leer así no sino si toca hacer una videollamada si toca hacer una reunión no es que atimar tiempo en eso por las consecuencias que puede tener y que tú apuntas hacer eso y segundo revisarlo a menudo revisar a menudo que en las carpetas está todo bien y que no hay nadie que por despiste por comodidad por pereza por lo que sea está duplicando el mismo documento en dos sitios distintos el riesgo mayor que podéis tener o sea que haya dos repositorios de información distinto igual hasta se puede convivir pero el riesgo aparece cuando tenemos el mismo documento en los dos sitios porque perdonadme que me repita con lo de riesgo pero el riesgo que subyace ahí es que eventualmente alguno va a estar desactualizado y entonces ya no sabréis cuál es el correcto el que está en el repositorio del cliente en el nuestro qué está pasando entonces nuestras recomendaciones si os viene impuesto pues os viene impuesto pero mantened mucho la disciplina de escribir el procedimiento de contar el procedimiento y de revisar el procedimiento y llegado el caso si consideramos que tenemos dos plataformas y una puede suplir las necesidades de la otra pues si eso lo tenemos claro pues también puedes proponer al cliente un cambio no sé si puede ser el caso o no puede ser el cambio pero si tú tienes claro que tienes dos plataformas y una de ellas es suficiente si tienes la información suficiente como para llegar al cliente y proponerle que consideras que solo en una plataforma podría ser suficiente y mejor para la gestión del proyecto pues quizá el cliente te lo acepte porque también hay veces que el cliente final pone una plataforma porque sí sin ningún criterio porque a lo mejor no conoce otras y entonces dice vale yo conozco esta y propongo esta pero si tú le ofreces otra que funciona mejor pues a lo mejor el cliente decide cambiar de plataforma de referencia entonces si consideras que con una de ellas sería suficiente pues también está la posibilidad de proponer el cambio puede que no vaya a ningún sitio o puede que sí pero bueno nunca no se pierde nada Muy importante la comunicación en el equipo creo que también es un aspecto fundamental en los procesos digitales el estar en comunicación a veces el tema mail podemos tener falta o exceso pero sobre todo yo creo que es la comunicación a tiempo real muchas veces tener un Skype o un chat abierto bien con tu cliente bien con tu compañero de trabajo es muy práctico y además se resuelven rápido cuestiones vitales y encima queda un histórico de todo lo que se ha tratado incluso llamadas o sea meeting con grabación siempre quedaría un histórico de todas las comunicaciones en cuanto a esto yo quería comentar en el tema de la comunicación que es un existen riesgos también que queremos comentar uno de ellos que yo me he encontrado en varias ocasiones es la ausencia de comunicación porque se considera que trabajando en un entorno 3D colaborativo ya no es necesario hablar yo comparto todas las semanas mi modelo hago los cambios en mi modelo por lo tanto tú los puedes ver pero no debemos olvidar que todos los cambios que se hagan la otra persona o el otro equipo no va a estar refrescando continuamente cada sala cada zona cada nivel para ver qué cambios han hecho el resto cada uno trabajamos como trabajamos cada uno trabaja en lo suyo y se coordina con el resto pero no compartir compartir un modelo o un documento semanalmente no evita que exista la comunicación que se informe de un cambio que se establezcan unas reuniones semanales mensuales o lo que corresponda para comunicar estos cambios y no dejándolo todo en la mano de que la otra empresa o la otra parte implicada revise continuamente mis cambios porque yo tampoco voy a revisar los del resto entonces la comunicación sigue ahí no tener una plataforma colaborativa no nos exime de hablar entre nosotros ¿qué consejo daríamos o cuál creemos que es la regla que hay que seguir? bueno pues igual que estamos procedimentando la revisión o el modelado o quién hace qué o qué hacer en caso de pues exactamente igual hacer un protocolo de comunicación es algo que nosotros pues mira recientemente en un proyecto lo he tenido que hacer yo básicamente un protocolo de comunicación es describir qué medios de comunicación sincrona vamos a emplear y en qué casos y describir qué medios de comunicación asíncrona vamos a emplear y en qué casos y qué significan estos palabras de sincrona y asíncrona la comunicación sincrona es aquella en la que el emisor espera una respuesta del receptor inmediata por ejemplo el teléfono y la comunicación asíncrona es aquella en la que el emisor no espera una respuesta inmediata como por ejemplo el correo electrónico pues mira José Manuel nos indica que esto es lo que usualmente se hace en proyectos de project management entonces qué tiene que primar en la comunicación la trazabilidad la delimitación de responsabilidades no no estamos hablando por delimitación de responsabilidades y trazabilidad que algo tenga que ser puesto encima de una mesa de un abogado o de un juez no estoy hablando de eso de lo que estoy hablando es que tiene que quedar muy claro qué instrucción se transmitió y si esa instrucción fue seguida no fue seguida fue ignorada no fue ignorada y no por mal hacer sino por las consecuencias que puede tener no seguirla lo que dice Cecilia si yo hago un cambio lo confío a que la persona reciba el modelo pero eso va a tener consecuencias y no aviso pues mal por mí porque también está en mi responsabilidad asegurarme que he transmitido algunas cuestiones la matriz de responsabilidades es otra cosa distinta yo lo que digo en cuanto a la trazabilidad de la conversación me vais a entender muy rápido veréis yo por ejemplo no admito mensajes de audio de Whatsapp porque la información contenida en la nota de voz de Whatsapp no la puedo buscar yo puedo ir a buscar a la herramienta buscar a la lupa y buscar palabras pero palabras escritas palabras de voz no entonces lo que hay que entender es que cuando nosotros transmitimos una información por voz le estamos generando un compromiso estamos poniendo un compromiso al receptor creo que tenéis hay por aquí entre los asistentes alguien con los que he trabajado y recuerdo perdonadme la anécdota situaciones en los que yo metía en un lío al receptor yo estaba haciendo proyectos y entonces hacía cualquier cambio en el proyecto avisaba a quien estaba encargado con los planos y le llamaba y le decía oye que he cambiado esto y esto y colgaba pues eso es poner en un compromiso a quien está preparando los planos es fastidiarle porque esa persona yo estoy transmitiendo la responsabilidad de que quede registrado ese cambio y que quede anotado en el que recibe el mensaje cuando en realidad yo debería escribir esto y decirle en una lista decirle oye vamos a chequear que has cumplido esto o que has hecho esto porque es un cambio que yo he metido ahora ¿me estoy explicando? es la diferencia entre volcar la responsabilidad de que se aplique algo en quien lo recibe que no tiene ningún tipo de culpa del cambio que se ha hecho o en quien está efectuando el cambio que tiene responsabilidad sobre el cambio que se está efectuando ¿vale? bien perdonadme si me he liado un poco pero resumiendo resumiendo hay que fomentar la trazabilidad de la comunicación y crear un protocolo para elegir las herramientas por ejemplo no sé si habéis usado alguna vez gestores de tareas Trello Asana o Du bueno hay 20.000 pero os recomiendo su uso y sobre todo protocolarizar cuál va a ser las herramientas válidas de comunicación sincrona de comunicación asincrona etc. pues si tenemos una reunión después de cada reunión tiene que empezar con un orden del día y tiene que determinar firmando un acta de la reunión por ejemplo pruebas de esas mira Slack sí exacto plataformas de este tipo claro te deja con el culo al aire claro claro eso es lo que pasa eso es un riesgo ¿no? quedar con el culo al aire cuando cuando hemos sido demasiado claros o demasiado trazables bueno ¿qué más? vamos a ver no perdamos el hilo ya estamos ahí en vereda ¿no? estamos mira nos quedan 10 minutillos solo pero bueno hemos pasado por el jefe de proyecto y ya vamos directos a la producción Cecilia ¿qué riesgos le ves tú a la producción cuando alguien está haciendo el proyecto? ¿tenemos un arquitecto un ingeniero alguien que está produciendo un técnico? pues uno sí uno de los uno de los riesgos más más comunes o de los problemas más comunes que deberíamos detectar en un inicio los planos los planos por supuesto y uno de los problemas que nosotros más vemos es la desconfianza en yo nunca he trabajado así por lo tanto no sé qué es lo que me va a producir por lo tanto trabajo de las dos maneras trabajo de una manera y trabajo de la otra trabajo poniéndolo con nombres en AutoCAD y trabajo en Revit ¿por qué? porque Revit no sé si me va a dar lo que yo quiero no sé si los planos van a estar bien no sé si no sé si la medición va a estar bien por lo tanto mido con una polilínea por si acaso entonces al final lo que estamos haciendo es trabajar dos veces duplicando equipo duplicando costes claro ahí ya sí que nos salen las cuentas desde luego porque si tienes un equipo de diseño y un equipo de modelado y tienes el doble tienes el doble de personas para sacar el mismo trabajo adelante pues al final no vas a tener vas a tener más problemas que ventajas porque vas a tener descoordinación entre una cosa y la otra y estás duplicando duplicando gasto entonces esto es un riesgo que se ve claramente cuando se desconfía o cuando no hay o cuando se desconfía porque a lo mejor no hay personas suficientemente con la suficiente experiencia como para darte la confianza de que lo que estás haciendo va a salir bien y si no va a salir bien te va a proponer una solución y al final eso va a salir adelante es la inexperiencia cuando tú no has trabajado nunca con algo pues siempre hay un miedo entonces para suplir ese miedo lo que haces es hacerlo de las dos maneras bueno pues eso en cuanto lo detectemos hay que poner remedio hay que poner remedio y si el problema es que no hay formación suficiente pues habrá que proveer de la formación necesaria para que se saque adelante el trabajo no duplicando adelante Javi perdona creo que vas a decir hay a veces tareas recurrentes automatismos que puedes decir hay una matriz también para saber si hay que automatizar o no en función a la tarea pero básicamente si te va a llevar tres horas hacerlo manualmente y tres horas y un poquito hacerlo digitalmente hacerlo automáticamente casi es mejor porque luego vas a tener más control has incrementado un poco más tu experiencia o tienes mejor background en cuanto a por ejemplo en este caso una programación y irás más deprisa o sea ya está programado y ya lo tienes exacto entonces ese miedo a veces dices bueno es que con tres horas seguro que lo tengo hecho eso sí o sí lo otro no lo sé bueno pues yo me tiraría a la piscina con pequeñas con pequeñas cosas no vamos a ser que van cuatro horas pero bueno hablábamos al principio del director técnico o directora técnica ¿por qué? pues porque es función suya también es decir el productor del proyecto el que está diseñando el que está resolviendo el proyecto puede caer en la tentación de hacerse sus planos en CAD después hacer el modelo tener los dos por si falla lo del BIM y tal pero es función del director técnico del gestor del proyecto ponerle coto a esto a alguien que está con poca confianza por más que le obliguemos en su casa por la noche lo va a seguir haciendo en CAD por si acaso porque está con confianza baja lo que hay que hacer es darle recursos para que se fíe recursos quiere decir formación recursos quiere decir garantías recursos quiere decir asegurarle que el proyecto se va a entregar bien y se va a entregar en BIM que no tiene que temer por ello y eso ya no es tarea propiamente del que está produciendo si tiene esa bajada de confianza eso es tarea de la gente que está gestionando el proyecto o que está gestionando la empresa transmitírselo ¿no? ¿qué más? teníamos por aquí algún apunte también de José Manuel que nos dice que el sector es muy inmovilista por supuesto por supuesto esto es lo difícil estamos yendo a lo que cuesta y estamos yendo a lo difícil ¿qué más? tenemos por ahí algo de Álvaro dice que claro que es un problema hacer los planos de Revit igual que en DWG que si lo hiciéramos en CAD sin entender las funciones de Revit ¿no? totalmente totalmente o sea tú en Revit puedes hacer el mono en 3D de tu edificio y hacerle cortes con section boxes por ejemplo y preparar los planos de manera diferente por lo tanto no tienes por qué emular con Revit lo que hacías en CAD y después hay otro riesgo no sé si alguno si Cecilia o Javier lo queréis mencionar yo diría incluso la poca falta que hace a veces los planos si tienes un buen modelo en el que tocas un elemento y ya tiene todas las propiedades que si las etiquetaras por ejemplo elementos MEP en un HBAC la cantidad de datos que puede tener no cabe en la etiqueta como tengas que etiquetar todo el plano y a veces en obra es mucho más sencillo abrir un modelo IFC y ir tocándolo y como tú decías hacer esos cortes coger ese modelo 3D y dejarlo como una rebanada de un plano trabajar con Revit alineado con lo que está comentando Álvaro hay que dejar claro a quien está gestionando el proyecto o a quien está gestionando el departamento que trabajar con Revit únicamente para sacar planos sin aprovechar otras funciones es trabajar con el software CAD más caro del mundo es desaprovechar todo el trabajo todo no pero gran parte del trabajo uno no trabaja en Revit únicamente para hacer planos uno trabaja bajo una metodología BIM para obtener un valor determinado que es el del inicio de esta sesión el que tiene que definir y transmitir el director técnico y si el director técnico no lo tiene claro pues vamos muy mal porque el resto de gente está condicionada por las decisiones que toma el director técnico si aquí se está comentando también un poco la creación excesiva de planos o de documentación porque es fácil generarlo cuando realmente no lo necesitas cuando estás generando más información de la que necesitas también abrumas con información si yo tengo siete planos que con uno me daba la misma información o con un modelo pero imaginemos que necesitamos planos pues si con un plano cuento lo mismo que con siete ¿por qué hago siete? porque es muy fácil sacarlo en este software pues es mucho más es mucho más sencillo leer un documento un documento con toda la información necesaria que abrumar con información simplemente porque es fácil sacarla entonces ahí está lo difícil también en concretar o consensuar cómo vamos a sacar adelante nuestra información sin necesidad de abrumar porque se puede exportar a todos los tipos de software si no los voy a usar ¿por qué voy a exportar a Navis, a IFC, a DWX, a DWG? ¿por qué me piden todos esos formatos? si nadie los va a usar están empleando también mi tiempo entonces bueno también el riesgo de pedir sin tener claro el objetivo de cada uno de estos formatos de cada uno de estos documentos para qué los voy a usar o si los voy a usar porque estoy consumiendo tiempo de otras personas incluso a veces me viene a la cabeza ahora las zonificaciones de plano que se hacen de plantas por un tema de escala en la impresión que no vas a ver esa letra tan pequeña y cuando sin embargo haces un plano de toda esa planta y está en PDF tú puedes siempre hacer zoom y ver ese ese texto o sea que también existe a veces una excesiva fijación con los planos para que estén impresos cuando estamos hablando de modelos digitales que es más fácil consultar el PDF e incluso control F buscar tus cosas pero no hay gente que sigue imprimiéndoselos y con un boli su digitalización es hacer esa corrección una foto me gustaría en este punto aunque pueda romper un poco el hilo de la conversación sé que nos queda poco rato ya pero estamos muy a gusto la verdad es que como siempre estamos muy a gusto ya queda como un minuto pero bueno me gustaría poner el foco en el proyecto en que aquí ya estamos discutiendo demasiado sobre Revit y sobre el plano y sobre qué se puede hacer qué no se puede hacer me gustaría poner el foco sobre el proyecto lo importante o el objetivo cuando arrancamos la producción de un proyecto el objetivo es entregar un buen proyecto la condición es que lo vamos a hacer con la metodología BIM pero nadie se puede confundir a mí personalmente cuando empezaba a hacer proyectos y empezaba a usar la herramienta de Revit corría el riesgo de confundirme y liarme a modelar y modelar y modelar y no hacer un buen proyecto porque me había cegado en lo lo apetitoso que era era pura glucosa la satisfacción era inmediata el poner cuatro vigas o pilares o lograr un pilar empresillado no sé qué no sé cuántos lo chulo que quedaba pues hay que evitar eso también tenemos que poner el foco en el proyecto ¿por qué estoy diciendo esto? por lo que nos comentaba Álvaro Álvaro dice modelar la armadura de un puente es un disparate creo o algo así no está relacionado está fuera de orden con lo que nos pagan efectivamente y no depende de lo que estemos haciendo por ejemplo si nos paramos a pensar en el dinero que se desperdicia en obra por mermas de acero corrugado mermas de acero corrugado me refiero a el acero que compramos y al final no colocamos por fallos ¿vale? otra cosa que eso es que ese acero luego se venda y vaya a comidas de obra eso es una cosa distinta pero si comparamos esas mermas el precio de esas mermas con el precio de generar la armadura pues igual la cosa cambia otra cosa es en fase de proyecto y en fase de proyecto donde además la armadura pueda cambiar porque desde obra se haga un despiece distinto ahí estaría de acuerdo ¿vale? pero hay que ver cuál es la importancia del proyecto cuál es la importancia de la obra y cómo modelar o representar el proyecto de tal manera que hagamos una buena entrega del proyecto quiero apuntar con esto y resumo el riesgo de perder de vista la importancia del proyecto o que nuestro objetivo es entregar un buen proyecto que a veces puede que suceda que ahí en ese caso podemos resumir un poco todo lo que hemos comentado ¿qué riesgos tenemos? tenemos riesgos de equipo de tener o equipo poco formado y que no saque adelante el proyecto en el plazo que tenemos entonces tenemos riesgo de plazo no hemos considerado los plazos los plazos adecuados para un proyecto donde no estamos donde no donde no confiamos tampoco en los resultados porque somos inexpertos entonces ahí también nos va pues eso los riesgos de software de estar utilizando plataformas nuevas o software nuevo que hace que vayamos más lentos o más rápidos en las primeras fases del proyecto al final el objetivo principal es tener claro cuál es qué es lo que queremos sacar de este proyecto qué es lo que nos piden y en ese ámbito dimensionar dimensionar equipo dimensionar el plazo si no sé dimensionarlo consulto a alguien que sí que sepa y que tenga la experiencia para instruirme y decirme bueno pues es un proyecto de este tipo lo puede sacar con este equipo y en este plazo pero al final el riesgo principal es no tener claro el objetivo final del proyecto qué me piden me piden medir pues entonces codifico si no me piden medir y yo no voy a sacar la ventaja de medir pues a lo mejor no tengo que codificar aunque no saque toda la información o todas las ventajas que pueda tener un modelo de este tipo pero si nadie lo va a usar y nadie me lo pide pues oye igual puedo si el objetivo no es medir pues a lo mejor me puedo saltar ese paso y entonces así dimensiono mi equipo en función de lo que necesito y dimensiono los plazos en función de lo que necesito efectivamente entonces hay que considerar remarcaría mucho eso de no perder la idea de los entregables que muchas veces en los estudios de arquitectura a veces va todo para atrás y para adelante voy a replantearme es no no tenemos que entregar esto o sea no vale modelarse toda la fachada cuando en realidad lo que tenemos que entregar son dos detalles Álvaro nos hace aquí un apunte perder las prioridades del modelo o del proyecto perdiendo las entregables perdona Javi que te he interrumpido realmente mi conexión no es demasiado buena y no me ha dado cuenta ¿te congelaste Uri? sí ¿me oís? ¿sigo congelado? parece que debo seguir congelado sí, sí bien ya me oís vale no, estás Uriol vale deja de robar totalmente Héctor estoy aquí tengo la mula a tope tengo la mula a tope Héctor mira precisamente quería hablar de ti le están proponiendo a Álvaro le están diciendo a Álvaro que va a acabar siendo cura y dice pues que se lo digan a Héctor que trabajo con él pues Álvaro estás en el mejor lugar para ser cura porque Héctor es un santo y quiero decirlo aquí delante de todos así que estás al lado de un santo qué paciencia ha tenido siempre Héctor con todos nosotros sí, Héctor es el amo desde luego qué más si queréis vamos cerrando ya con esto Álvaro nos decía ¿qué papel veis vosotros que debe jugar IT? porque a veces con pequeñas aplicaciones pequeñas programaciones pueden resolver el trabajo o disminuir esto ya es cosa chamea disminuir la probabilidad de error o bien a aumentar el ahorro de tiempo permite ahorrar el tiempo ¿cómo lo veis vosotros? bueno a mí me parece un aspecto clave incluir al equipo DIT dentro de dentro de nuestros proyectos de nuestros procesos de nuestras necesidades porque al final nos van a resolver muchos problemas que nosotros no está en nuestra mano resolver plataformas Revit Server cualquier tipo de acelerador que vaya rápido que trabajemos bien necesitas el soporte de IT siempre muchas veces vas a tardar en hacerlo tú por tú mismo una hora y media y si le preguntas al encargado pues te va 15 minutos tiene que haber la sensibilidad también en nosotros para entender que se puede hacer y que se puede esperar de IT y que no a veces no pretendo hacer public reportaje con esto pero a veces cuento que en Modelical todos sabemos programar y hay dos que programan lo que quiero decir con esto es que todos somos capaces en algún momento de liarnos con alguna programación pero hay dos especialistas que todo lo que hacen es programar precisamente para los que sabemos un poquito no perdamos el tiempo y no perdamos el foco tenemos que tener esa sensibilidad tenemos que saber un poco pero cuando vemos que se nos va de las manos parar porque no nos pagan para eso nos pagan para dar un buen proyecto para dar un buen soporte por lo tanto tenemos que parar ponerlo en manos de los especialistas que se equivocan menos que nosotros y que ya son expertos y van más directos que esa sería Álvaro la entrada del equipo de IT pero nosotros tener esa sensibilidad para poderle transmitir las instrucciones adecuadas y poder hacer el testeo adecuado de las soluciones que desarrolle el agente de IT que es precisamente lo que está comentando Álvaro saber lo que puedes pedir para pedirlo para pedir con certeza algo que te pueden hacer en poco tiempo y que te va a resolver un problema importante quería decir que va a ser su fuerte como para permanecer incluso en la empresa como que se reafirma sabiendo él solo eso y no queriéndoselo comunicar a los demás y en realidad eso es un error porque en realidad puedes ser un experto como decía te conviertes en un referente en cuanto que lo divulgas y obtienes ese feedback ¿no? o sea al final te enriqueces cuando todo el mundo puede estar a un nivel en el que tú has empezado tú creces también con esa experiencia es algo que nos ha funcionado bastante bien y ahora como muchos tendréis jornada de verano y los más afortunados una piscina en la urbanización os queremos dejar que os deis un chapuzón acordaros de nosotros con cariño ¿no? que no tenemos ese tipo de de comodidades y y de paz ¿no? como como teníamos en el tono ya de la conversación pues muchas gracias por vuestra atención gracias a vosotros chicos que vaya bien hasta luego gracias gracias gracias